Destino, ese era mi destino Esto es muy caro, ¿verdad? Oye, pero esto es muy caro, ¿no? Ay, no, Daria, a mí me gusta... Podemos ir a otro que yo conozco... Yo estaría tan triste... No, don Cataligio, ese dinero... Oye, tú, desgraciado, ¿estás ahí? ¿Estás el dinero? No, 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 no... ¿Estás la matación? Ay, Víctor, eres campeón, yo lo sabía... Usted, desgraciado, nada de pecho y nada de espalda... Ay, Daria, no haga usted rabia... Que luego por eso le hace daño todo... Ya no está usted en edad... Anda, papi, vamos, vamos... Ándale, tú, suéltala tú, bandera de pirata... No quiero... Oye, tú, desgraciado, si te estoy viendo... Eso, yo no esas marcas, no conozco, no me va a gustar, no me va a gustar, no me va a gustar, yo ya estoy... Ay, así me gusta, papi, qué bonito me va a quedar... No, 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 yo ya no te voy a dejar con este desgraciado... ¿Tú me llevas? No, 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 que tú la llevas, ni que nada... Decido. Pero yo qué, mamita, ¿cómo? ¿A dónde voy? ¿A dónde voy yo? ¿Me voy a subir por acá? ¿O qué? No, espérate, óyeme, espérame... Aquí me dejaron estos malditos, la muchacha ya no nos está gustando nada... ¡Suscríbete al canal!